Obviamente para morteros y los que vamos trabajando para todo lo que fue Juntos por el Cambio es un sabor agridulce, o sea porque si bien valoramos el remonte que hizo la lista desde las PASO a las elecciones generales, fue muy importante, si bien no alcanzó obviamente. Muy contentos por morteros, muy contentos por Córdoba. Y te diría que digamos hasta conforme con el resultado a nivel nacional donde la brecha se achicó bastante, Juntos por el Cambio pierde el poder en el Ejecutivo pero prácticamente lo recupera en el Congreso, o sea porque se va a tener una mínima pero por lo menos mayoría en diputados y prácticamente una paridad en senadores. Y la autorítica que siempre tuvimos fue la de siempre, o sea por ejemplo a ver la que nos reclamaron siempre los socios de Cambiemos, Radicales, Frente Cívico es un poco de mayor amplitud en el tema de la injerencia de las decisiones o ese famoso círculo rojo que rodea al presidente que bueno, muchos les atribuyen digamos los errores que tuvo la gestión al asesoramiento de ese círculo rojo. Marcos Peña, Durán Barba, digamos a ese grupo. Exactamente, y después por otro lado, bueno, otra de las falencias que siempre hemos generado como autocrítica es tal vez una mala comunicación de los actos de gobierno, ¿no? Digamos, prácticamente muchos desde obras o desde cambios políticos no han tenido digamos la relevancia en los medios que a lo mejor merecían y que en la gestión anterior por lo más mínimo había una cadena nacional, por ejemplo entonces nos fuimos de un extremo al otro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.